suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con esta foto nuestros cracks viendo como el barcelona hoy de baloncesto ha ganado a real madrid por 85 a 79 con un gran partido de la probítola y ricky rubio enhorabuena a nuestro equipo de baloncesto por esta gran victoria ante el eterno rival de real madrid seguimos con la actualidad nuestro barcelona y vamos con la entrevista que hago hoy bojan a un medio culé atentos al aviso de bojan a la federación por la posible convocatoria de la ninja maricubar si para los juegos olímpicos y la eurocopa el barça no quiere que se repita el mismo error que se cometió con pedri muy importante vamos a por ello bueno bueno depende de la personalidad cada uno pero es lo que te digo no a mí al final el verá el verá a la min el verá a híctor for cuando ha jugado el verá todos estos chicos cuando suben al primer equipo que juegan que rinden bien marguiú no me sorprende porque al final el barcelona es un club que que yo ahora mismo estoy en el cadete a también entre una de las cosas que estoy haciendo sacándome el carro de entrenador y estoy en dinámica de cadete a y claro son niños de 15 y 16 años que los ves que tienen un talento muy grande no y desde el cadete de cadete a juveniles filial entonces a mí estos jugadores debuten con el primer equipo lo hagan bien y rindan a un nivel alto no me sorprende a mí lo que sí que un poco creo que nos tendríamos que focalizar no es en el momento en el que están que es muy bueno sino el que ese momento pueda perdurar durante muchos años eso yo creo que es el objetivo que tenemos que tener entre todos y ya te digo no sólo club sino también federación también todas las personas que sean responsables de estos jugadores para que para que puedan estar muchos años en la élite bueno pues esto es trabajo del día a día día a día de sobre todo gestión de por parte del entrenador y su estado gestión del club gestión del propio entorno de los agentes de la familia de la federación por ejemplo ahora tenemos este verano dos eventos importantes como son el europeo y los juegos olímpicos entonces para mí sería un gran error convocar a algunos de los jugadores en ambas competiciones yo creo que entre todos tenemos que ser conscientes que eso es un gran desgaste después de que la temporada ya implica muchos partidos entonces pues bueno son muchas personas en muchos ámbitos los que entre todos tenemos que entender que son niños que son jugadores que se están formando y que y que lo que no tenemos que intentar es que jueguen esta eurocopa y estas cosas y estos juegos olímpicos sino que juan que jueguen muchas eurocopas y que jueguen muchos juegos olímpicos bueno yo sé que que han que han habido han habido conversaciones pero bueno desconozco totalmente cuál es la intención si ya la existía la la decisión final porque aquí ya entran muchas personas de las cual decidir pero sí que yo creo que yo te digo no que para el bien de todos sería un error que algún jugador jugara ambas competiciones bueno no te digo no te digo que sea un riesgo de quemarles te digo que al final son son gente joven gente que lo que tú decías a nivel emocional le han vivido cambios muy importantes en su vida desde hace muy poco tiempo que obviamente ir a la selección absoluta como ya han debutado ya es un éxito jugar en el primer equipo de barcelona titular ya es un éxito y poder ir a una eurocopa o unos juegos olímpicos obviamente también lo es pero no tenemos que intentar meterlo todo en un espacio donde ahora mismo yo considero que ya está muy lleno entonces para el bien de ese jugador para el bien de esa persona bueno tendríamos que eso no que valorar cuál es lo más importante bueno el papel que puedo llegar a tener es esto el de dar mi opinión y el de realmente hacerles ver ya sea a los jugadores o al cuerpo técnico o a los directores deportivos que esto pues es un tema que no tendría que el jugador tener opción de decidir en este caso yo creo que el poder ir a una eurocopa ir a unos cosas olímpicos es algo fantástico ir a una eurocopa es algo fantástico pero en esta vida no se puede tener todo entonces sí intentar un poco pues hacerles ver pues que ya sea en una competición o en la otra ya tiene mucho mérito ya tiene mucho valor y que lo que te digo al final hay que intentar que jueguen los máximos campeonatos posibles bueno a ver es una obviedad que los jugadores jóvenes ven que las puertas del primer equipo están más cerca de lo que antes estaban no de la que están más abiertas de lo que antes estaban esto es una realidad y esto lo que hace es que a día de hoy entre todos tengamos que seguir dándole valor a lo que es y cadete el barcelona lo que es el juvenil del barcelona el juvenil la del barcelona y el filial del barcelona no que obviamente estar en el primer equipo es un lugar irílico es un lugar privilegiado pero que estar en un juvenil del barcelona también lo es y que forma parte del proceso que forma parte del aprendizaje y que y que eso que por muchos casos o por varios casos que hayan no que han habido de jugadores que siendo juveniles ya han saltado directamente al primer equipo que bueno que no tiene que ser esa la única el único camino que hay otros caminos y que y que al final pues eso que tiene mucho mucho valor poder pertenecer al barcelona el barcelo se ha caracterizado siempre para para esto de hecho yo creo que por eso muchos jugadores quieren venir a al barcelona no siendo jugadores jóvenes porque ven que realmente no se les vende una historia que no es real hay muchos jugadores que están viendo que realmente venir al barcelona siendo cadete o juvenil es porque es porque pueden tener opciones y reales de poder llegar al mundo profesional en un equipo como es el barcelona entonces yo creo que eso tiene seguir tiene que seguir siendo así el seguir apostando por el fútbol base del barcelona que se está trabajando muy bien a nivel de jugadores y a nivel de toda la estructura y hay que seguir apostando por ello yo ya lo dije por activa y por pasiva ley nba y se acabaron estos problemas porque lo que está claro que después de reventar a pedri y a gabi el barça no puede permitir que hagan lo mismo con nuestros dos cracks canteranos la min llamar y cubar sí y ya seamos con el temazo principal se acaba de confirmar la peor noticia del psg para el partido de ida de champions contra el barça aparte de estar apercibidos y si reciben una tarjeta amarilla no van a jugar la vuelta lucas hernández mira screener y el pivote manuel ugarte jugadores naturalmente muy importantes para luis enrique una fuente deportiva muy importante y cercana al club aseguran que darse a piensa jugar con cinco centrales para que araujo y jules kundé hagan un marcaje especial a kylian mbappé a mí me parece una solución brutal que araujo y kundé hagan un marcaje especial a kylian mbappé porque sin lugar a dudas el gran peligro del psg es el crack francés estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos